hola qué tal estemos amigos del canal chiqui corto un solo de pesar para todos ustedes en este miércoles así estamos miércoles miércoles 14 de septiembre del año 2022 bueno vamos a conversar ya ya comenzó la campaña de la prensa y no era de esperar sino de sorprenderse que ya la prensa así es a estos sicarios y mercenarios de información cloacas con antenas todos ustedes saben quiénes son ya han comenzado pues con la publicidad la propaganda para que la gente vote si en esta consulta mañosa de lazo y el claro ejemplo el día de ayer en el noticiero estelar yo no vi pero hay gente que ha subido parte de el comentario entre comillas de este periodista que es un sicario de información como espinoza alfonso espinoza los monteros ya pidiendo que bote sea la gente así cuando este tipo te pidió que bote siete veces y porque si exactamente fue un copi pega en el en el año la consulta 2018 7 s si esta prensa alfonso espinoza los digo que endo todos estos canales de televisión periódico en radio te pedían que bote siete veces para darte empleo educación buena calidad de vida y que ha pasado hasta ahora nada absolutamente nada y ayer este mismo alfonso espinoza de los monteros ha dicho que bote sí para reducir mire la pregunta trampa en la pregunta tonta de fernando y decención porque esta pregunta es de villavicencio el denunció lo que él te dice que hay que reducir los asamblistas 137 a 100 primeramente ya discutimos no hace unos días que eso es imposible y hasta la propia corte constitucional había rechazado mediante sentencia en su dictamen de que es imposible que eso solamente se lo puede hacer vía reforma mediante una asamblea constituyente nada más no se puede hacer ni por consulta etcétera es decir están descartados pero ya alfonso espinoza los monteros pidiendo a la gente que sí que la asamblea tiene que reducirse porque los asamblistas no tienen calidad no tienen moral que ese es un deseo que ya está acariciando el pueblo ecuatoriano así diciendo tonterías no poniéndole la cosa bonita para que la gente vote sí y ahí miren ahí está la trampa comienza a inducir el voto a la gente que lamentablemente todavía hay mucha gente ignorante que desconoce no así es lamentablemente hay mucha gente ignorante y por ende hay que educar nuevamente es que estar en campaña porque la pelea es dura la pelea es igual todos estos medios de comunicación que tienen todos todos los recursos económicos tienen toda la exposición contra medios alternativos como este servidor y otros más que en estas pequeñas trincheras tenemos que luchar pelear contra estos gigantes pero no es imposible pero como les indique los escenarios son diferentes de la consulta en 7 veces y con la la hora con la de ahora así es muy diferente la gente está indignada con temas seguridad educación salud etcétera etcétera y ojalá que no se coma el cuento pero todavía hay gente ignorante que lamentablemente desconoce por no leer se come el cuento de la prensa porque si la gente estuviera realmente informada no irá a votar por las y peor votaría por esta consulta que quiere proponer guillermo lazo que ya vamos a discutir también en otras por ejemplo la pregunta 6 vamos a analizar la mayor profundidad pero ese es en otro tema pero para que ustedes vean ya la prensa está comenzando a hacer propaganda para que la gente vote decir diciendo que esto es bueno miren esto es esto es simple cuando la derecha cuando la prensa te dice que algo es bueno ustedes tienen que huir porque es todo lo contrario es completamente malo pero cuando la prensa la derecha dice que es malo es todo lo contrario es bueno porque esto en analogía en el ejemplo claro para que ustedes comprendan la prensa esta prensa mercenaria prensa tradicional es parte de la élite de la oligarquía que representa un 2 o 3 por ciento del país entonces lo bueno para él es para esa ese pequeño grupo esa minoría pero lo malo para ellos es la mayor es lo el beneficio para las grandes mayorías que es un 97 98 por ciento entonces así así está se puede decir dividido la situación ya han comenzado a prácticamente a hacer propaganda para la consulta popular es decir esta gente ya no pierde tiempo de una de una ya al anunciaron pero hay que estar atento también al dictamen de la corte constitucional ojalá que no se hagan los locos pero no le tengo mucha confianza porque miren lo sucedió con las preguntas del del 7 veces y se la pasaron en la constitución por el trasero y las mandaron cuando tenían que haberla rechazado y si recuerdan que habían puesto a mi cura y habían puesto apelaciones y a pesar de todo eso pasaron las preguntas por eso yo no tengo muy tanta confianza está con esta corte constitucional pero bueno hay que esperar el dictamen pero lo interesante es que ya están haciendo campaña ya están haciendo propaganda para que la gente vote si esta consulta que no resuelve ningún problema no resuelve ningún problema absolutamente nada es más todo lo contrario empeora la situación del país le da poder totalmente a guillermo lazo para que él pueda elegir todas las autoridades pero eso es en otro tema eso es lo que les quería conversar muchas gracias dale me gusta compartan este vídeo suscribanse al canal y que tengan un excelente día nos vemos una próxima oportunidad chao